Antes de comenzar el video, les quiero recomendar esta nueva aplicación que se llama BetSim, donde puedes apostar gratis al fútbol y por otros deportes que más te gusten. Por ejemplo, aquí tenemos el partido del Barcelona contra el Inter. Puedes apostarle al resultado final, a doble oportunidad o a los goles, como tú quieras. Si eres bueno apostando, puedes reclamar los premios que están en la página web BetSim.net, donde hay premios como dinero en Paypal, computadoras, celulares, consolas, entre otros. Solo necesitas descargar la app para empezar a apostar y ganar. Te dejo el link en la descripción de este video. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de la América. Y es que bien, sabemos que actualmente la América estaría detrás de un jugador bastante interesante para el equipo azul crema. Y se trata nada más y nada menos que del chileno Nico Castillo. Y es que bueno, que con un poco de dinero, insistencia y con suerte, el América ya estaría cerca de traer a este gran jugador a las filas de este equipo de las Águilas. Pues bien, los de Cuapa ya tienen su mejor oferta y se trata de 12 millones de dólares en un primer acercamiento. Y después otros 3 millones al Benfica, o sea que realmente serían cerca de 15 millones de dólares por este jugador. Claro que es una gran cantidad para un club de la Liga MX. Y bueno, es que el ex de los Pumas, actualmente jugador del Benfica, estaría pidiendo salir del equipo de Portugal, de Benfica. Porque bueno, es un jugador del cual actualmente ya no tiene mucha actividad. Es un jugador del cual no sale de la banca. Y bueno, llegar a América una vez más a la Liga MX, donde sabemos que ya conoce perfectamente al equipo. Pues bueno, sería una buena opción para poder volver a tener minutos. Y por qué no en un futuro volver a regresar al equipo de Benfica o incluso a otro equipo europeo. Es un jugador que realmente tiene características bastante interesantes. Pues bueno, sabemos que es un jugador que si no es muy veloz y que tiene una muy buena definición. Es un jugador que realmente sabe acompañar a los mediocampistas y al final definir las jugadas como un 9. Y es que tras la falta de gol la temporada pasada, el tener un jugador como lo es actualmente Nico Castillo sería una de las soluciones que podría tener América ante su plantilla. Así que bueno chicos, esta realmente es una noticia que impacta a muchas personas. Es una noticia bastante interesante. Y bueno, esperemos que dentro de las próximas horas este fichaje se pueda amarrar y por qué no traer a este jugador. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Futbol. Hasta luego.